Vamos a ver cómo era antes y cómo es ahora. Preparamos esta animación. Fíjense ustedes, ¿no? Notre Dame, en su momento, hasta hace 24 horas, ayer hasta ahora estaba empezando a arder. Hasta hace 24 horas esto era así, incluso estaba la aguja en pie. Todavía esta aguja, esta estructura fenomenal que empezó a hacerse hace muchísimo tiempo y que hace un siglo y medio aproximadamente se reconstruyó y que ahora estaban apuntalándola y posiblemente allí esté el foco que hay que mirar. Están tomando declaración a 15 operarios que estaban trabajando puntualmente en las obras de restauración de este lugar. Este lugar es este. Fíjense ustedes el andamio que había, ¿no? En su momento no había nada. Ese es original y hace no mucho tiempo. Ustedes la han visto posiblemente así. Y esto era ahora. Ahora tenía este andamio y tenía la aguja. Después del incendio, así quedó. Fíjense ustedes, esto es uno de los laterales de la Catedral de Notre Dame. Ya no tiene la aguja, tiene parte de su estructura quemada. Y tenemos otra imagen más para que puedan ver. El secretario de Interior lo que dijo es efectivamente que el plan de evacuación se decidió en apenas 30 minutos. Había mucha gente. Había una misa mientras empezaba a arder el techo. Un techo repleto de maderas que después también vamos a analizar efectivamente qué pasó con eso y qué va a pasar en el futuro, si se va a armar de la misma manera o no. Otra imagen de Notre Dame. También con... Es la parte... Dos partes son como las simbólicas o icónicas de esta catedral. Por un lado, la aguja, esa estructura de 93 metros que ayer cuando estábamos acá y les contábamos que se había desatado el incendio, veíamos cómo se caía. Y después el frente, ¿no? Este. Así estaba y así quedó. Fíjense ustedes. La gran duda, el interrogante principal era si efectivamente si lograban salvar o rescatar esta estructura, el frente, que está pegado a una explanada gigantesca, ¿no? Desde la cual, en muchos casos, ayer se decía, pudieron acceder los cuerpos de bomberos, que hoy son héroes en Francia. En un rato, nada más a las 3 de la tarde, el presidente Manuel Macron se va a dirigir al país también contando, hablando qué fue lo que pasó, evaluaciones y qué queda. Quizás esta es la imagen más dramática de todas. Porque por un lado está ese techo en cruz y por otro lado, esta imagen de un dron que sacó la policía francesa. Fíjense cómo se ve desde arriba esa cruz ardiendo, nada menos que el techo, hecho añico, o sea, había caído parte de la estructura de la aguja y había provocado que ese incendio siguiera expandiéndose, porque lo que no tenía fuego todavía, cuando cayó la aguja completamente incendiada, activó el fuego en otras partes. Y acá era el drama, efectivamente. Si iba a poder salvarse parte de la estructura. Bueno, finalmente, alrededor de las 11 de la noche de París, las autoridades dijeron que sí, que no iba a colapsar todo. Entonces, bueno, a partir de allí, dentro de lo que se podía, se celebró eso, por el trabajo incansable de los bomberos que hicieron lo suyo, hicieron lo que pudieron en su momento. El interior, el antes y el después. Fíjense cómo estaba, ¿no? Cómo era la previa y el post, este agujero gigantesco que recién veíamos en la imagen en vivo, ¿no? Cómo la claridad entra y se expande en toda esa nave central de la Catedral de Notre Dame. Hasta ahora era aquello. Los que estaban celebrando, viendo la misa, estaban adentro de una estructura maravillosa, monumental, repleta de historia. Y una estructura fuerte, es lo que se creía hasta ahora. Esa estructura fuerte se hizo pedazos. En poco tiempo, ¿eh? Ardió durante dos horas a pleno. Y como este hueco que estamos viendo en el techo, hubo por lo menos dos o tres de esta manera. Dos tercios del techo se desplomaron. No quedó absolutamente nada. Y es ahí donde va a tener que apuntar la reconstrucción. Bueno, hablábamos de Notre Dame. Y tenemos algunos datos respecto de esta catedral que decíamos tiene 800 años de historia, ¿no? Como hechos más recientes. Allí dio misa Juan Pablo II. Pero allí también, personajes de la historia, como Napoleón tuvieron su incidencia en ese lugar. El kilómetro cero, en la isla de la ciudad, en París, queda esta catedral que para algunos dicen era un símbolo casi tan importante, ¿no? Por supuesto desde el arquitectónico mucho más, pero como la Torre Eiffel, en cuanto a la convocatoria turística. Se terminó de construir en el año 1345. Se había empezado a hacer prácticamente 200 años antes. En 1345 se terminó de construir. Esto que decíamos recién, más de 12, sí, son 13. Algunos dicen hasta son 14 millones de personas que cada año la visitan, que se ponen, que hacen sus fotos, sobre todo adelante y con ese frente, desde este lugar, con esa doble estructura frontal de la catedral de Notre Dame y que permite ver la gigantesca aguja que se alza atrás. Lo que decíamos es el símbolo más antiguo de París también. Bien, una historia, pero sobre todo parte de la... no solo la historia cultural, la historia política de Francia pasó por allí, pasó por la catedral de Notre Dame y posiblemente siga pasando a partir de ahora. Hay que ver qué es lo que anuncia Macron en pocos minutos nada más. La aguja alcanzaba, lo que decíamos, 96 metros de altura y era lo que se estaba reparando. Era la aguja y las estatuas que están alrededor de la aguja. Había una estructura gigantesca que se había construido alrededor para poder acceder a ese lugar. No tienen prácticamente dudas de que efectivamente algo de los trabajos de reparación fue lo que provocó el incendio. Pero bueno, por eso decíamos, están interrogando a 15 operarios que en ese momento estaban alrededor de ese lugar. Las torres miden 69 metros. Estas torres que pudieron salvarse. El frente, si uno se planta en el frente de la catedral de Notre Dame, queda igual, intacto. Claro, atrás ya no está más esa aguja que colapsó. Contiene tres reliquias de Cristo. Una parte de la cruz, para que ustedes entiendan el valor histórico, simbólico y sobre todo el valor que tiene para la iglesia católica. Un clavo también dentro de esas reliquias de Cristo. Una joya arquitectónica, por otra parte, ¿no? De la cual seguramente en un rato vamos a hablar. Y la corona de espinas. Por eso esta cuestión tan simbólica para la iglesia católica. Estos además que veíamos ayer, y veíamos como a través de estos rosetones se veía el fuego, ¿no? Estos rosetones norte y sur son del siglo XIII. Miden 10 metros de diámetro. Bueno, gigantescos. Uno se ve al frente y ese aparentemente pudo ser conservado. Y hay otro, fíjense ustedes. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Como cuestión geográfica, pero más que geográfica simbólica, ¿no? El punto cero de todas las rutas de Francia. ¿Cuántos han quedado en verse, en encontrarse, en recorrer la catedral de Notre Dame, ¿no? En todos estos años. El Estado francés gasta 2 millones de euros por año en mantenerla. Y ahora lo que había era una reparación gigantesca. ¿Qué pasará? ¿Cuánto dinero hará falta para reconstruirla, para repararla, para ponerla en pie? ¿Cuánto tiempo, además? De eso seguramente vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en Metadata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!